JUEGOS COMO STACHO Me basta con andar para destruir poblados Oh por dios No me imaginaba esa voz tan Tan delgada Ahora que soy el señor del mal Dejaré de darme paso Y me centraré En invocar el conjuro Wow Vea si soy yo porque me equivoco Si si YEPA 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 Una pisada tan grande Y una voz tan delgada Es como si el gigante hubiera salido a pasear YEPA YEPA A saber a donde se ha ido No es imposible Vaya tela Las pisadas van derechitas Al castillo del señor del mal Hay algo que sobresalta Sobresale del castillo Tiene unos ojotes Si la entusión no me falla Tiene a su magnífica aliada por aquí Esperándome No te emociones que no soy chica Ay celosa Ya se Derrota al giga señor A ver quien es el que me ha ayudado aquí Tu pues vendiéndome hierbas Yelmo orquídeo A esta si me sirve Si la bata escarlata No se ve tan buena pero Vamos ahí vamos ahí A ver que dice No quiero nada hija Ah bueno Dice el comenzuelo acá El día de no serán tocado heche Cisco por culpa al señor del mal Y porque espero que estoy tan lejos Porque si es Dios Si Tatararatatá 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 Ah la torre este que esta el día quedo we Te padece un Que pedo we No hay pizza Claro Aquí en las runas Aquí en las runas claro Si Ok ¿Hay pizza? Si tenemos tiempo todavía Hay pizza si todavía hay tiempo A mi era un guerrero de armadura pesada A mi ser nuestro amigo A mi es el Sebas Soy el gordo Sebastián No déjame ¿Qué? Un saludo para Anko Korskowski Kari Ah fíjate De hecho se llama Obama ¿Obama se llama? Se llama Sebastián Ah sí Entonces voy a intentar de ser como Sebastián Me llamo Sebastián Ok No 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 Que trato de intentarlo así Y quiero luchar contra el señor del mal ¿Cómo te llamas hijo? No Ya sé que 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 Obama no habla así pero bueno Así se llama el no El hombre que derrotó al jiriente negro Lo sabía Viendo el aura que te envuelve Estaba claro que no eras un tipo normal Bueno nos vamos Vamos Por muy fuerte que sea de gas Si unimos fuerzas lo venceremos Va Va que va que va que va Oye tiene un escudote Claro Tiene un escudote Nuestro amigo Obama Brown 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 Es que yo me imagino a Obama hablando como español Que por cierto Anko Korskowski Kari está en la descripción aquí abajo Si Si te gusta este video también dale like Puedes compartir este video Nos ayudarás muchísimo Muchas gracias por la partecina Y pues gracias a todos Si come pizza Pizza Come frutas Come frutas y verduras Alimentate sanamente A ver Ayúdame Ayúdame Obama Obama nos salva Obama Obama es nuestro amigo Gracias Obama no entres ¿No entres todavía? Oh no no Creo que con la hierba la haces ¿no? Si Pero sabes como sale la hierba Pues si Creo que si Ah ok Entonces si Entonces si entra Vamos a regresar un poco de tiempo Porque ya me viste miedo Ja Ok Regresa el tiempo Y como algo de pizza Pues directo al mano Oye oye Ah No 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 Si que voy a decir Aquí abajo venden una ropa que necesito ¿Te acuerdas? Ah Si si No la ropa sino unos Mira ahí hay una Mmm Un bosque De la china La chinita se perdió Pero hay un Pero hay un bosque Ahorita vamos al bosque chiquito No quiero comprar Yo quiero ir al bosque de la china A ver a ver a ver No no es la bata escarlata La bata escarlata te quita mucho Es el yelmo ¿no? Muy bien muy bien Yo tengo el yelmo de oro Es el tiempo Muy bien Ya no no ¿Quieres que voy a ir al bosque? Si vamos a ver que hay en el bosque de la china En el bosque de la china No me defiendes La chinita se perdió Y como no haba perdido Nos encontramos los dos ¡Un gato! Le has corrado Es que tienes que darle correr Ah bueno Creo que tienes que regresar el tiempo para volver a agarrar eso eh No 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 va a dar tiempo Sacrifica tu vida No sabes usar No sabes usar el que Se usa en línea recta amigo mío Es que no puedo utilizarlo Es que no puedo utilizarlo Wey tienes un depad veras que loco Ah si amigo Que animal eres a veces Bueno 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 No importa No importa no importa Dijiste que ibas a usar algo diferente y si lo hiciste Cagarla wey Ve por Ve por el hombre El gran hombre Es cierto El gran El gran obama A ver Un poco de pizza Sí Pizza Ah si quiero pizza Hola obama Hola obama Obama salva Ahora si corre al bosque y Le das correr pues Si sabes como es correr no Si Te vas a dar O sea Es que no ves ni con el depad Puedo hacerlo bien Es que tienes que estar O sea Bueno regresa Tiempo Y pizza Tiempo y pizza Bien Vamos Se me antojó pizza ahora A mí también La pizza de un cangrejo es la mejor Para ti para mí Para ti para mí Pizza 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 A ver Listo vamos a ver si vamos a agachar Ajá Ahora si tienes que intentar alcanzar a la Eso Dale a correr Y eso Sabía que algo bueno iba a sacar matándose a Gato 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 víbora peligrosa Ok Ahí está Cobra No lo sigue Cobra Ataca Ahora si voy por mi yelmo de oro Si tu yelmo Si porque ya eres un oro Ya no eres un bronce Ya no eres más un bronce Muy bien Y la hierba Se movía Regresó el tiempo Y directo al malo Ajá directo al malo Al malo Al malo Al mal oso Al mal oso Al mal oso 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 Es un mal oso Ya sé que voy a hacer ¿Qué? Voy a rezar el tiempo aquí porque como que me voy a perder ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Ahora si por matar al gato El gato serpiente Muy bien, muy bien Déjame preparar mi voz para el malvado ¿Has oído una voz que viene de las alturas? ¿Has oído una voz que viene de las alturas? Noto corriente por ahí abajo Ay canijo Y me encanta porque el dibujo está mal cortado Espera, a mis pies no No Le está pegando en los pies Me han hecho la salcadilla Saltadilla A los sumados Qué mal animado está eso Ay Ay Ya que sí Jejeje Es, es, es como que jejeje Parece cierto Pero eso de que fuiste tú quien derrotó al jinete negro Pero no te confíes Se dice que el necroseñor es mucho más fuerte que el jinete negro Voy en búsqueda del necroseñor Puede que nos volvamos a ver Toma, llévate esto Y no olvides pasar por mi página Y dale click Y dale click a mi página A mi página en Facebook No chingue Sí, no chingue Ha obtenido los botarrones Wow, qué talento tienes para hacer voces Gracias, gracias, gracias Sí, sí, lo sé ¡Buen trabajo, no chingue! Al final ha resultado ser más débil de lo que parecía Pero el señor del mal dijo que era un sub... Subalterno Subalterno Del necroseñor Ay hombre Dejando al lado El alfarero El faldero que era El faldero que era Ese necroseñor puede crear cosas bien grandes Ay canijo Será mejor el congelado Primero fue el jinete negro Y ahora el necroseñor ¡Buena suerte, no chingue! O sea, parece ser que estamos como todavía medio camino de esto Ay wey Este juego Este juego cada vez sigue haciendo esto Mira, somos un héroe maravilloso Porque encontramos ese ser... Ah, se llaman serpigato Y el rey mago No sé por qué ganamos el rey mago Pero... Chido, ¿no? Y es hora de yo preparar mi voz para... Para... Para la parte que me encanta siempre la narración del final del episodio No sabes la canción, güey Mejor yo continúo Un enorme agujero impide el paso a nuestro héroe Pero aquello no era más que una pisada Del señor del mal Acompañado de Sebastián No chingue, le desafió ¿Cómo es que Sebastián las estaba pasando canutas? ¿El punto de vida del geek a señor del mal Está en sus pies? Sin saber la respuesta No chingue, sigue su camino No te pierdas el próximo episodio de Héroe 30 La Montaña de Fuego Gracias Nos vemos en el próximo episodio Bye, bye